Tu tienes una carita deliciosa y tu tienes una figura celestial Tu tienes una sonrisa contagiosa pero tu pelo es un desastre universal ¿Sabes lo que pasó en la Sociedad de Fomento? Terrible, pero terrible, eh ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó? No, no te... Se llegó la policía, no sé por qué estoy sentado con vos en realidad en la mesa Porque vos no podrías estar sentado con vos jamás Pero bueno, te quiero contar esto En la Sociedad de Fomento, y se llegó la policía Entonces el presidente de la Sociedad de Fomento, de apuro, tuvo que renunciar Porque le ponían las esposas Pero no me digas... ¿Y ahora quién es presidente? No, y bueno, entonces de apuro, hay elecciones en la Sociedad de Fomento Para ver quién es el nuevo presidente ¿Quién va a ser? ¿Cómo va a ser esto? Hay una sola candidata No me digas quién ¿Quién puede ser? Candidata 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 La UFAL No No La MUN La MUN La MUN que necesita centralizar el poder de todo el barrio para manejar a Piacheri ¿Me gusta? Que se presente y si la votan Eso parece que me hace 40 y te lo sé La van a votar y va a ser la nueva presidenta de la Sociedad de Fomento Bueno ¿Está bien? Tendremos que apostar Sí, tranquilo Vas a ver quizás sí Llegó Florencia Llegó la diversión Llegó Florencia Vamos Vamos Llegó la línea del lugar ¿Cómo están todos? Empezó la pelu con este día de miércoles ¿Cómo estás Majito? Hola Flor, qué linda estás Ay, muchas gracias Qué bien Pero qué día maravilloso Cuéntame qué hora es Y cómo está la temperatura Masco 11 y 59 en todo el país Y 11 grados la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires Ideal para estar en la pelu Eso, maravilloso Y vos que estás en tu casa Manda Flor al 11, 8, 11 Y participó por ese LED de 55 pulgadas HD Full Imagínate Es un teléfono gigante para ver lo que quieras Y la pelu por sobre todas las cosas Estamos como queremos Hacemos un look Ya, estoy llamando Para ser como siempre Mirá Ay, mirá los zapatitos Hoy me vine con el anticipo de colección De Jorge Ibáñez Golden Secret Ay, qué lindo Con esta mirá Esta estola de vidrio Que ahora me la va a sacar Esta estola divina Con los guantes del carpincho ¿Qué le pasa? Mirá Mirá Golden Secret Mirá Esplendida Detalle Detalle del hombro Peinada por Marcelo Jai Y hoy vino en vivo Mavi Autino Que vino a comprarle el make-up Del HD Mavita ¿Viste? ¿Cómo saca Mavita? Baltasar te digo Te estás luciendo con los pras Te estás luciendo Te digo sinceramente Así que gracias a vosotros ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a Navella? ¿Qué le pasa a Navella? ¿Estás trabajando otra vez? Ay, un beso a la Piper ¡Qué cumpleaños a la Piper! Mi amiga Piper Estoy con problemas con esta cosa ¿Qué le pasa? No sé, no es lo mío me parece ¿Qué le pasa? Escuché una cosa ¿Quién es? ¿No te enteraste? Hay elecciones asociadas de fronviento Te pegaste los dientes Te pegaste los dientes No, lo que pasa es que yo le iba a decir Ayer estuve con la tuba hasta muy tarde Pasada la madrugada tomando champán Porque estábamos festejando Porque después nos quedamos Nos quedamos en un salón Viste Jorge reservó todo un salón Con mesa, dismeta, brindis ¿Macaron besos a Mabel? Sí, a Mabel Le dijimos que estamos como locas Por eso estoy tomando un poco Y ya te levantás al otro día media media No, me levanté más o menos No, lo que te quiero decir Digo, ¿cómo jodan los mozos Con el pollo y la calabaza? ¿Podés creer que todos los días Come lo mismo? Sos coca calabro Comes pollo y calabaza Por eso estoy como estoy Escuchame una cosa Hay elecciones Viste que no te ponen la música No, menos mal Porque la gente Escuchá lo que dijo la gente Que era hermosa No, no, no La gente como nos felicitaba Por la nominación Te digo si se la venía Porque la te juro todo No, no Aparte invité Yo te digo Federico Invité a toda la que se me cruzó La invité a la pelotilla Y ya te van a empezar a llamar Estaba de amigacha No sabés como invité gente Me encantó Tengo el chino en el igual Bueno, bueno Escuchame una cosa Pero Anabella Me hablaban de la partida Anabella, ¿cómo está Anabella? Yo te dije Actriz de reparto La mesa está servida Aplausos Anabella 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 llegó ¿Qué tenía? Tenía 19 Lamont se postuló Sí, así que por favor No lo puedo No seas tonta Pero me largó Escuchame Las encuestas Pero a mí no me gustan Los famosos que se meten en política No, no 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 No Puedo subir la encuesta Y ya tenés el 100 Con nosotras dos Y ellas el 150 Pero ustedes, chicas Yo te juro No puedo No, no La política No es lo mío ¿Qué voy a decir? Compañeros Candidazo No Voten lista 134 Unidas Jamás seremos vencidas Voten lista 134 Voten a la hermosa, linda, inteligente, sexual y espectacular MUM MUM Presidenta 2013 Lo que la gente quiere y necesita, lo que el pueblo reclama y añora y adora MUM Presidenta Lista 134 Que voten a la presidenta, ya soy dueña de todo este barrio y aún lo voy a hacer más Y además no sé, estoy hablando cuando sea presidenta No hay otra candidata, no hay otra candidata Sí, sí hay otra, porque Fior también se postula Sí, 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 sí Saben que hereda no hay tiempo, el tiempo se acabó, o sea que nadie se postula ¿Por qué no se puede postula? ¿Cómo? Sí, Flar Ya está, ya está, yo te voy a decir una cosa, ¡me postulo! Sí Claro Ajís Flar, 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 flar Ahí está, con la vaca Margarita, mirá. Que te caigues, que te caigues. Vas a perder. ¿Quién te va a votar? ¿Quién te va a votar? ¿Quién te va a votar? No te quiere nadie. ¿Quién te cree que soy la linda Garret? La estolvices, pero por favor. La cosa que te vas a posular, a ver. Parecía Lilita Carrió. Yo voy a ser concejal. Más putanita. Putanita del cat, se pasa voy. Cativa de merda. Que te recontra, papá. La pelolla. La pelolla. La pelolla, linda. Ay, chica, no me van a rendir. La garganta. Y la ropita, la ropita que me compré en mi casa. ¿Pero quién te va a votar? Fuera, anda macumbera. Macumbera. ¿Cómo me metí en esto yo? ¿Cómo me metí en esto yo? El pueblo te va a votar, no seas tonta. ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Para eso estoy yo! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Estás con miedo. Estás con miedo a la candidatura. ¿No? ¿Qué tal me hicieron meter en esto? Yo no sé nada de candidatura. ¿Cómo bien? Bueno, pero para eso estoy yo. ¿Cómo vos? Mi amor. Claro, estoy de vuelta. Vine, estuve en Estados Unidos. Estoy en Celebrity Splash. Estoy en Celebrity Splash en Estados Unidos. Estuve en todos lados. ¡No! ¡Seguimos! Seguimos en Celebrity Splash a full. Pero bueno, vengo a ser tu asesora de imagen ahora. Flor, estás espléndida. No te tengo que asesorar mucho. Ay, pero yo te digo, creo que soy Flor Trinité. La candidata del pueblo. ¡Sí! ¡Cómo me gusta la noche! ¡Cómo me gusta la noche! ¡La noche está bailando mi noche! ¡Cómo me gusta la noche! ¡Cómo me gusta la noche! ¡Cómo me gusta la noche! ¡La noche está bailando mi noche! ¡Pero oye! ¡Sí! ¡Vámonos! Y bueno, que sea una fiesta eso. Yo te digo, no. Es que yo no dormí. Es que yo no dormí. Te digo. ¿Por qué? Y porque no dormí. ¡No dormió! ¿Qué hiciste? Y me quedé, no. Llegué. Estaba preocupada por la candidatura. Pero no, llegó a mi casa. Fue el despido de Isabela. Imaginaste. No, no. Yo estoy bendecida, te digo la verdad. Pero vos quedate tranquila. Pero te juro. Estaba hablando el otro día de eso. Pero yo volviendo a la candidatura. Yo no decís que... No, porque acá vamos y venimos. No sé, tenés que estar atentas. Me dio bien, gracias. No, no, no. Pero yo estoy chucha que la chiqui dijo que es fan de la peluquería. O sea, una más. Un beso a la chiqui. Un beso. Bueno, chicos, vamos a hacer algo porque esto está muy desorganizado. Voy a llamar a los medios y enseguida vuelvo. ¡Uh! Ay, claro, pero los medios... ¡Ay! ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué hago? ¿Me cambio? ¡No! ¡Felicidades! 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 Disculpenme, eco-religionaria. Y llegó Ángel Magaña, Ángel Magaña. Me informaron en el comité que usted se está postulando. ¡Ay, pero acabo de postularme! Y yo vengo a apoyarla cínicamente porque la ponte viola en esa escena. ¡Ay, pero por favor! ¿Pero quién es de Ángel? ¿Cómo le va? ¿Pero qué es esto? ¿Pero tranquilo? ¿Cómo es mi eslogan? A ver. Por una vida decente, Terinité es presidente. ¡Ah! ¡Ya! 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 Por favor, tranquila, tranquila. Yo le pondría otra cosa. Yo le pondría florcita para todos y todas. ¡Ah! ¡Aquí! ¡Me encanta! ¡Anote, anote! Es una de florcitas para todos. ¡Y miren! ¡Llegó flores! Llegó a la fe, llegó la diversión. Llegó flores, llegó, lló. Llegó flores, llegó. Llegó flores, llegó. ¡Llegó flores, llegó! Llegó la fe, llegó la diversión. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Para barrer con la corrupción! ¡A ver! ¡Miren este, para barrer con la corrupción, señores! Y este miren lo que es esto. Sociedad de Fomento Boteflor, Frente de Lucha Para oponernos a los ricachones Una foto de Machado Sicala Mira que divina La de Frente África Acá estamos ya citado Perdí eso chicos Ya están viniendo Yo soy la estolvícera A usted la voy a poner de consejera escolar Venga Estoy repartiéndonos Los cargos Ya ganamos Yo no lo puedo creer Pero yo no tengo experiencia en la política ¿Qué puedo llegar a decirle? No sé qué decirle al pueblo Que me sigan Bueno yo esperá Vamos a hacer algo No me sigan 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 Vos Flor confía en mí ¿De qué lado me pongo? A ver Vos hacés cuenta que esto es una cámara Y vos tenés que dar una mirada seria Pero comprensiva A ver Actualo No 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 Firme pero descontracturada Firme Firme Descontracturada No 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 Seria Seria Pero sencilla A ver Pruebas de rigor Devuelo a la lista ¿Qué dirías? ¿Qué? 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 Llegó el diputado Llegó y salió el diputado ¿Disputado o usted? A solas Por favor Diputado Disputado Diputado Disputado ¿Qué quiere? ¿Cómo anda? ¿Qué quiere? Bien Dígame Tengo una propuesta Usted está en la otra lista Así que no me venga acá Pero no se va a hacer una propuesta Una propuesta ¿Qué me viene a comprar? Está en la otra lista ¿Qué me viene a comprar? Es una propuesta Concibiadora ¿Qué dice? Acá no va esto ¿Qué pasa, Ligardo? Exacto Acá no venga ¿Eh? Si el barrio no se mancha Si usted renuncia Espéjeme Espéjeme Primero Si usted renuncia a la candidatura ¿Por qué haría eso? ¿Por qué haría eso? La sociedad de fomento me necesita Un cargo importante Con buen sueldo Ojo No, no, no Piénselo Eso es culpa Piénselo No, con perro Con perro ¿Qué le pasa? Afuera Afuera Estoy ofreciendo Y hasta lo arreglamos No saquen No saquen No saquen Ahí toca Hay que dar una buena imagen Por favor ¿Vos? ¿Cuánto? Mi hermano que déjeme antes ¿Por favor? ¿Saben qué? Si usted le llega a pegar Van a decir que somos cualquier cosa Sí Tiene razón Le voy a vamos perro Patoteros Yo le voy a decir una cosa Tiene que ser en el marco de la democracia Y si usted me quiere comprar No, yo le estoy ofreciendo un cargo importante No, ¿qué? Ah, sí Yo estoy por la presidencia ¿Qué cargo importante? Bueno, pero si usted Se te renuncia No, no, no No, no No escucho a nadie No escucho a nadie No, no, no Mi hermana no está por esa cuchilla coca Ahí no es cuando se tiene que hacer Así va a ser disfrutado Es catorrante Mírenlo Mírenlo No, no, no Bueno, entonces Vamos a hacer un gran debate Sí Voy a hacer un gran debate Y luego voy a buscar a mi candidata Ya me Ya me Exactamente Rápido Ya me Se mira Se mira Se mira Se mira ¿Cómo voy a hacer un debate? Si yo no estoy ni Pero qué es esto? ¿Sabes cuánto? Pero más agresiva Probás con ella Soy Cristina Pérez Yo soy Cristina Pérez Probás de nuevo las caras Probás conmigo Probás de nuevo las caras A ver Probás las caras con ellas dos Sí A vos ¿Qué pasó? ¿No le dijiste eso? Vení Pará, también Pero escuchame la vela Y para modelar en este momento Voy a llamar a una modeladora de lujo De lujo, eh Acá hay más luz, chicos Así que esto tiene que ser adelante Ahí Adelante Sí Vino Fito Mirá, está actuando Fito ¡Es Fito! Perdón Traje una moderadora de lujo Buenas tardes Una moderadora Ella va muy durando a concienda ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ay, mirá Ay, mirá Cuidado, cuidado ¡Chon! 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 Muy bien ¡Atención! ¡Chon! 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 Silencio, por favor Por favor, silencio Acercasé las candidatas Ay, acá me encanta Nadie se puede saber qué hace de ese lado ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No está! ¿Tiempo, cómo se llamaba? ¡Tiempo nuevo! ¿Te acordás? Bueno, muy bien Eh, chicas ¿Tiempo nuevo? ¿Tiempo nuevo? ¿Pero no sentía que se sabía la gente? Sí, no tenemos que sentía la gente La gente, por favor Tomen asiento ¡Tomen asiento! ¡Comen la parada! ¡Comen! ¡Tomen! ¡Por favor, un poco de sequedad en este debate! ¿Quién tiene esa casetita? ¡Ay, mentira! ¡Yo se la asesora mejor! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí se está, está picada! ¡Ahí va a hablar del Frente Amplio! ¡Buenos días a todos! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Candidatas, buenos días! ¡Flash! ¿Quién es esta? ¿Qué dijeron que es? La del Aicra La del Aicra Leopardada Ahora, ¿qué hora es más? ¡Por favor! ¡2 y 15! ¡2 y 15! La de Leopardada sin Torpiño ¿Quién es? Les voy a proponer un debate limpio ¿La caída no tiene frío? ¡Soy tu asesora! Sí, me estoy volviendo el frío Perdóname, me están indicando acá Por favor, un debate limpio ¡Sí! ¡Tania! ¿Dónde está Tania? ¿Dónde está Tania? ¡Ya lo tenemos al turco de nuestro lado! ¡No! ¡Ya lo tenemos al turco de nuestro lado! ¡Aquí está el turco! ¡Fernanda! ¡Tráeme el agua y cariño! ¡El agua y cariño! ¡Discúlpame, querida! ¡Mire esto! ¡Mire esto! ¡Mire esto! ¡Ahí está! ¡Candidatas! Necesito que... Necesito que nadie me apoye, por favor Por favor Por favor Un debate limpio Sin golpes bajos Por favor Sin insultos Y que gane la mejor ¡Uno sin insultos y sin golpes bajos! ¡Puedo! 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 ¿Puedo! ¿Puedo? ¿Pero qué tipo de debate siete sin golpes bajos ni nada? Te recuerdo que el día que sos mi empleada Si cojito, ¿por quién está saliendo? ¡Eeeeh! Cojito ¿eh? Ah! ¡Puedo ser mi amiga! No importaba la revolución Porque el día que me alive Si tengo que ser revolucion la voy a hacer hasta siempre ¡¡Ah! ¡Eh! ¡¡Vamos! ¡Vamos Lensi! Chachón peronista, todos unidos triunfaremos y como siempre daremos un grito de corazón, ¡viva Perón! ¡Viva Perón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ferné para todos! ¡Vamos! ¡Me ganó! ¡Me ganó! ¡Me ganó! ¡Votele dos! Yo soy la dueña de este barrio, quiero proponer echar a esta gentusa que aspea el barrio con su presencia. ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! Más linda y gente que dice ropa de marca común. ¡Viva Perón! ¡Pero bueno! ¡Pero por favor, silencio! ¡Esto es de la salada! ¡Pero por silencio, por favor! ¡Es el momento de la candidata Flor Trintel! ¡Eso es de la salada! Primero quiero decirlo. ¡Yo quiero, queridos compañeros! ¡Vamos, pueblo! ¡Vamos, pueblo! ¡Esto es el pueblo! ¡Me emociono! ¡Si este es el pueblo, ¡¿el pueblo dónde está?! ¡Si este es el pueblo, ¿el pueblo dónde está?! ¡Si este es el pueblo, ¿el pueblo dónde está?! ¡Me encanta! Bueno, tranquilos, tranquilos. Ay, tenés tu público. Tranquilo. Mirá tu público. Antes que nada quiero decirte... ¿Por qué toman? ¿Por qué toman antes de venir al debate? Por favor. Buenos días a todos y todas. Amor veras. Por favor, por favor. Uno porque come pollo es una carne muy magra, sobre todo la pechuga. Yo quiero decir que no coman pollo porque se van a salir todos homosexuales. Porque el pollo tiene hormonas. Es verdad. Porque Ricky Barty con que me soconde el nudo. Yo les voy a decir una cosa. Yo simplemente me postulo para joderle la vida a esta porque me tiene cansada. Porque imagínense, imagínense una sociedad de fomento en mano de Silvina Moon. ¿Qué podrías pasar? Un desastre. Un desastre. Un desastre. Un desastre en las finanzas. Un desastre en todo. Se pasaría pasando música que es lo único que le importa ahora. Un desastre. 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 ¡Gaviar y champán para ti! ¡Gaviar y champán, yo propongo Choripé! ¡Sí, odio! ¡Me encanta! ¡No lo digo! ¡Estoy viendo las encuestas! ¡Estoy mirando las encuestas! ¡Estamos de 28 a 2 estamos! ¡Ellos de 98 y nosotros dos! ¿Cómo? ¡Yo les digo una cosa! ¡Vamos bien, las encuestas! ¡Vamos bien, por favor! ¡Atención, por favor, por favor! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Para que tiene la encuesta! ¿Cómo va? ¡Allá el señor dijo el dato! ¡Ganando! ¡Acá dicen que ganando! ¡Vamos ganando! ¡Está subiendo! ¡Está subiendo! ¡En el Twitter de la pelu dice que explota! ¡Explota! 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 ¡Mosquita muerta! ¡Ok! ¿Qué dice? ¡No! ¡La pelu va ganando lejos! ¡Constito! ¡Poxita! 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 ¡Poxita muerta! Bueno, por favor, ¡vamos a ver! ¡Está subiendo! ¡Moscita muerta, ojo! ¡Liber! ¡Liber! Vamos, vamos, eh, perdón. Ya pusimos a votar. A votar el cuarto culo, por favor. A votar. Vamos. Vamos. Todos a votar, vayan a votar. ¿Pero no tiene que tardar uno? Acá votan todos juntos, en masa. En masa, dijo. En masa, en masa, un show. ¿Vos no tenés de ir? ¿Votas anotada, Nancy? Sí, vota, sí. Bueno, mete. Anda, te voto igual. Sí, dale. Anda votando. ¿Yo puedo votar también? ¿Vos? Anda a votar. Venga conmigo el cuarto culo. Sí, vaya. Vaya a votar. Vamos al cuarto culo, venga. Vayan ahí, yo los controlo. Venga, que le vamos a meter el voto a la burla. Vamos a votar. A votar. Vamos, me voy con la vota. Y vos que estás en casa, que te esperás, mandá pelu. No, mandá flora el 11, 8, 8, y partió por el TLC 55 pulgadas, que puede ser tuyo, imagínate el TLC. Y vino para ver aliados que empiezan hoy con tutti aliados. Qué buen premio. ¿Votaron? Bueno, voy a votar yo ahora. ¿Vaná que voy a votar yo? Bueno, ya estamos, eh. Acá llego la... Correna de... Me te cuento, ¿dónde está la urna? ¿Dónde está la urna? ¿Ya se sufragió? ¡Acá está la urna! ¡Vamos! Acá la traigo. No, 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 por favor. La jueza. Pero votó el joven, acá el último, y después voté yo y la traje. Yo quiero ver eso, eh. ¡Chap, chap, 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 chap! ¡Chap, chap, 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 chap! ¡Chap, chap, chap, chap! Bueno, al parecer tenemos una ganadora... Veo que tengo una trincheta, les voy a cortar, eh. A ver. A ver. Bueno, no, ya tenemos una ganadora. ¿Quién es? Ampliamente, la ganadora de estas elecciones, a ver, es la candidata, Flor Trinitero. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Falta una urna! ¡Falta una urna! ¡Gracias a todos y todas! ¡Falta una urna! Acá hay una urna que no se abrió. ¡Esto es un modelo! No, no. Esta es la urna. Esa era deени whostoria. ¿Esta es la urna donde estaba? Estaba conmigo dineroEscribabi Silver. ¡No! ¡No pueden ser esa urna! ¡No pueden ser la urna de la M.U.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M. Por eso papita. ¡Ajite! ¡Bum! 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 No lo puedo creer. ¡Bum! Dime el agua. ¡Bum! 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 Había un billete de 100 pesos quedó la leitura. ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Había plata! ¡Baltasar había plata! ¡Este es un clarísimo, claro! ¡Esto es fraude! ¡Esto es fraude! ¡Esto es fraude! ¡Se van todos! ¡Tengo que decir algo! ¡Es fraude! ¡No, no, no, no! ¡Fuera! ¡Se van todos! ¡Fuera! ¡Tuchos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Compraron los bolos! ¡Fuera! ¡Fuera todos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera los bolos! ¡Fuera los bolos! ¡Fuera! 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 ¡Fuera, bichos! ¡Fuera! ¡Claudia! ¡Vamos! ¡Noelia! ¡Vení, Noelia! ¡Voy con la escoba! ¿Qué va? Yo si está bien me voy a la cocina porque la verdad que es un desastre. Vámonos, venga. Por favor, por favor, nos vamos con las cabotatas. Vengan chicas, que tengo mi amigo al fondo. Colo, Colo, Colo. ¿Viniste solito, Colo? Sí, me tiene solito. Contame, Majo, cómo está el clima y ahora. ¡Ay, qué rico! Cuatro décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, Flor. ¿Cuántas amigas, Noelia, Colo? ¿Gladi, dónde está, Gladi? ¿Cuántas, Gladi? Y, Colo, contame qué me trajiste. Bien, hoy un salveado asiático de fideos. Sí, me vuelvo a... El hotel me tuve para comprar prestado un guaco, de urgencia. Ah, sí, en el barro chino se consigue un buen precio. Y lindo. Y los mejores. Hay que comprar así de chapa, no los de tefano porque se le sale el tefano. Sí, el tefano no, el de chapa es el mejor. Me diste un buen dato. Y lo que tienen que hacer para que no se les peguen las cosas es primero calentarlo con mucho aceite. Ahí. Y el aceite este tirarlo, descartarlo. Ah, no lo sabía. Se tira y ahora con un trapo mojado o húmedo lo secás. Cociná, Flor. Limpia, ¿no? Yo cocino. No se vayan, no se vayan. Y así el bocqueda totalmente hacia derecha. Se vuelve loca. Venimos a brindar con las chicas por celebrity. Dios, el salto, el salto, Noelia. Dios mío, esa mortalidad para atrás que te mandaste. Y por el codo, el codo, vení. Gracias. Por nuestro amigo el codo que cada vez cocina mejor, mirá. Por favor, es que estoy haciendo todas las recetas. Entonces, contame el paso a paso de esto. Bueno, lo que van a hacer primero es saltear el pollo que está cortado en bastoncitos. Vamos a hacer poquita cantidad si sale bien. Y ahí van a poner, si quieren hacer un poquito más rico para, como siempre digo, el domingo, le pueden poner un poquito de chorizo parrillero. Si lo quieren hacer light, no le ponen el chorizo parrillero. Lo tienen que comer en el lugar que hicieron las recetas solo de chorizo. No sabés lo que eran las cosas. Y ahí, unos langostinos. Lo pueden también poner ahí. Qué rico. Y ahí lo vamos salteando. Directamente lo van moviendo. Recuerden que el wok, lo que tienen que hacer es no moverlo mucho para que no se enfríe. Ah, sí. Ah, no lo sabía. Porque viste que a mí, disculpame, no. Viste que a mí no le da esa cosa de cocinar. Sí, pasa que es un restaurante chino, sí, porque tiene los fuegos bien potentes. Pero acá, en tu caso, no tienes unos fuegos tan potentes. Yo iba a empezar a hacer eso en mi casa. No, no lo muevo. Anotando, señora. Viste que porque te hace la wok. No, porque si no se... La wow, ¿viste? La wow, que te hace la wow que empezó a sacudir todo. Se te va a revirtuos. Me encantó. Ahí van a poner un poco de zanahoria. Ah, mirá cómo la corta, eh. Un poco de cebolla. Ahí. Y ahí lo van salteando hasta que esté la verdura tierna. Si quieren, pueden poner... Primero siempre se pone la carne. Sí, se pone la carne. Un poco menos que el dente, ¿no? Sí, un poquito menos. Y lo que les conviene hacer es cocinarlo, enfriarlo y después dejarle un poquito de salsa de soja. ¿Ves que están marrones ahí los fríos? Sí. Eso es por la salsa de soja que le pusimos para que queden más sabrosos. Ahí sí, me encanta. ¿Ves? Ahí los vas a poner, los fríos ahora. Y ahí va. Y ahí seguir mezclando. Ay, pericante, ¿no? Esto va como... Qué buena receta. Basta no falla. Apuente después si te vas a comer gente, te quedás bien. Y es re fácil, es muy fácil. Es rápido. Después hay que hacer un postrecito. Claro, es cuando quieras un postrecito. ¿Viste? Porque te ayudo bastante plato, pero le digo, si querés armar una mesa, una entrada y un postre, es algo fácil como para la gente que siempre nos sigue en La Pelu, que me preguntan. Y aparte pueden conseguir todas las recetas en la página de La Pelu, que siempre después... Mañana hay casuela de calamares con arroz y cada próxima hacemos postre, ¿vale? Bueno, ahí al final lo que le harían es la parte verde del verdeo. Pero es a último momento, así que David, me hará práctica. Solo la parte verde, me encanta. Sí, la parte verde. Nada más. Sí, sí. ¿Estás en la cocina? Yo te veo muy cocinera vos. Yo lo hago esta noche. Te voy a traer una torta para que pruebes. Me gustan los dulces. Más de los postres. Sí, los postres. Al final le ponen sal, pimienta y para terminar, un poquito de soja. Pero poquito, porque si ponés mucha soja está para el sabor de todo. Sí. La soja no siempre ponla sobre la comida, nunca la chapa porque si no se quema y va a quedar amarga. Ah, viste, cuando empiezas a... Claro. Te pasa datos interesantes, viste que cosa que uno no tiene en cuenta, está buenísimo. Las pones ahí y ya queda listo. Y me encantó. Ay, bueno, me ha quitado la receta. A ver, para todos. Anotamos los ingredientes para estos espaguetis salteados estilo oriental. Una cebolla, 5 gramos de jengibre, un ajo, una zanahoria grande, 200 gramos de cebolla de verdeo, dos supremas de pollo, 200 gramos de camarones, 200 gramos de chorizo parrillero, 50 centímetros cúbicos de aceite neutro, 400 gramos de fideo espagueti, sal, pimienta y salsa de soja a gusto. Ayer me estaban todos los invitados de Jorge Ibañe y me decían, ¿por qué no come más Gladys? Porque mañana viene el colo y se lo voy a dar. Como la gente pide, vení Gladys. Vení. No, no, no. Es rico, rico. No, no, es rico. A mí no me gusta. Yo te voy a decir una cosa. Mirá lo que es, mirá lo que es. Un olor exquisito. La gente que te decía ayer, ¿por qué no come? Lo decía, no decía. Es la primera vez, ya la segunda vez, la segunda vez, la cosa que es mucho más. Por favor, uno solo. ¿Me descompró? No, no, porque la gente no le gusta. No, no es algo. Mentira. A ellos son de alergia. No, 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 no me hace mal. No, no, no pasa nada. Una mordillita. No, 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 no me hace mal. No, no, no me hace mal. No, no, no me hace mal. No, no me hace mal. Bueno, te voy a hacer otra manita de nitro. Alguien. Buenísimo. Tomás, no es. ¿No? ¿No? ¿Cuál es bueno? ¿Tú aquí tenedores para el pideón? Porque debe tener una pinta de pideón. ¿Está rico? ¿Está rico? ¿Cómo nació? Mmm. Igualísimo. No saben lo que es especial para hacerlo en la cancha. Me ha dado que les han gustado. Es sabroso. Es especial. Así que ya saben que lo pueden encontrar en la web de Telefeo. ¿Ok? Bueno, vamos para adentro, chicas. ¡Achavaron un poco! ¡Achavaron un poco! Vale. ¿Querés otro más? 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 No, no, no. Porque de verdad yo te dije... No, no, no. No, no, no. Dale, este pollito es más suave, es más suave. Abre la boquita. A ver cómo abre mamá. Ahí está. ¡Bien! ¡Brindemos! ¡Brindemos por las chicas por esta noche! ¡Aliados! ¡Aliados! ¡Aliados que tengo unas ganas de verlo! Ayer hablamos con Katy y la hija de Loriana. ¡Salud! Que le encantó el tubo en la pelota. Así que estamos esperando ansiosos de aliados que pisa esta noche. ¡Sí! ¿Viste? Y vos vas a hablar un poco de celebrity que, Dios mío, yo no tengo... ¿Cómo te tiraste para morir? ¡Ay, qué nervios! ¿Qué? No, no, no. Terrible. No, no, no. Me guardá para el camarín, ¿eh? Ya me iba. Vamos a salir adentro, chicas. Vamos. Por favor. Si es una cosa majito que pasa a la gente para procesar el programa. Tiene que ingresar a www.tlc.com barra la pelu y forma parte de una tribuna increíble que arde. ¡Eso! ¡Eso! Pasar la bomba con todos nosotros. ¡Ay! ¡Pero mirá quién llegó! ¡La señora Francesca! ¡Hola! ¡Hola! ¡La Chis! ¡Hola! ¡Vino Juan ahora! ¡Hola! ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Entramos las dos? ¿Sí? Tenemos culpado, pero entramos. Ahí está. ¿Por qué no? Porque es chiquito. Felicitaciones, felicitaciones. ¡Ay, viste por la invitamos! ¡No invitamos! ¡Felicitaciones! Pero más contentos que de él con dos culos, te digo. ¡Ay! ¡Ay! Te digo de verdad. Porque nos cayó todo, como digo, el programa de humor, la verdad. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pero además, era como que se había perdido el rubro del programa de humor. ¿Viste? No había. Estaba como desaparecido. A ver, existía la obviedad de mirar a la mujer el culo a las tetas, pero no existía el programa de humor. Claro. Había desaparecido. Totalmente diferentes, ¿viste? Sí, muy diferentes. Totalmente distintos. Y dos programas que la verdad que me encantan, como sin codificar. Sin codificar, excelente. Este año pasó el teléfono, pero siempre me gustó. Ah. Y después de los dos de Peter que puso su video, que es maravilloso también. Total. Es muy gracioso. Y después cuatro, trajo mucha polémica el tema de los martins. Como siempre. Como siempre. A ver, a mí lo que me parece que no tienen que hacer, ternas de cinco o seis. Porque es como quedar bien con dos, entonces meto a todos. Todos los conductores, todos los actores, todas las actrices. ¡Jugatela! Poné tres. Y si de verdad es mucho, poné cuatro. Pero ya cinco, ¿viste? Seis es demasiado. Igual le pusieron a alguien que no estaba también. Le pusieron a uno de cada tres y que no... No, no. Pero mirá, recién me lo desmintieron en Twitter. Dicen que no, que estuvo trabajando. Que fue un reemplazo de alguien y demás. Hubo mucho leo con los periodistas. No, lo que pasa es que hay programas... Digo, oye. A la Martina la pusieron. Yo no sé si la habrán puesto por este año por los desayunos americanos. No. ¿A Ernestina País? No, creo que Federica la pusieron. ¿A Federica? Me parece que es a Federica la pusieron. Ah, Federica. Yo dije que capaz que había sido por el... A Federica. Es todo 2012. Todo 2012, sí, sí. Y también las participaciones cortas, en general. Sí, ahí hubo dos días. Sí, eso es lo raro. Es raro. Eso es raro. Y de verdad que hay, qué sé yo... A mí me parece que Guido Casca se recontra. Merece estar nominada. Escuchame. Y el otro... Lo que la rema. Lo que la rema. Quinto, Pantino. Contra Reales, también... Yudica. Mariano, Yudica. Mariano. Mariano también. Es, muy bueno. Es difícil. Pero es muy largo. Sí, tienen que hacer cuantas. Es difícil. Vos ya tendrías que hacer un súper vestidete. Ya estamos. Ya estamos. Ayer vi a la conexión de Jorge Golden Secret que la voy a presentar y yo no sé cuál elegir. Le digo, Jorge, uno es más lindo que el otro. Y ustedes cuéntenme un poco de Celebrity Splashica porque de verdad... Increíble. Yo no sabía tirarme de cabeza del borde de la pileta y la fobica al agua. Así que hacer mortal atrás para mí fue... Ya está. Yo ya me podría haber ido. Y ella también. Ella también. No sabía nadar. No sabía nadar. Yo aprendí ahora. Ahora este verano vamos a nadar juntas. No tiramos. Sí. Así todo. El marido me quiere tirar siempre a la pileta. Me quiere tirar el agua. Pero ahora nos tiramos de las rocas. A ver, ¿de quién es Claudia? Mirá. Y acá me muero, me muero. Esa... No, no, no. Impresionante. Yo te juro. Muy bien, Clau. A mí me da pánico deslucarme contra el borde. Increíble. No, no, no. Te digo sinceramente, ¿no? No, no, no. La cola, ¿viste? No, pero... Me paso el puff. A ver. Era muy difícil, Clau. Permiso. Sí. Para mí era algo imposible. Yo pensé que me iba a tirar de palito nada más. De palito genial. Ser mi máxima. Ahí está. Ahí estamos viendo más imágenes. Y... Mirá. Mirá, ¿qué es Claudia? No. Hubo alguien en esa charla. Yo te juro. No, mirá, mirá, mirá. No, no, no. No me da la... No, Dios mío. Yo terminé haciéndome una tomografía computada en la clínica porque me golpeé y me caí de cara practicando una vertical. Se me hizo una... Y la uña. ¿Te trató la uña? Sí, sí. Casi pierdo una uña. Sí, a mí se me salió una. ¿Se te salió? No, está acá marcada, ¿no? Yo estoy toda moletoneada, jince en el hombro, de todo. Pero esta es... Una loca se tira de todos lados. De 10 metros. Se tira del techo del club. De 10 metros. No es una gran candidata, ¿eh? No es una gran candidata. No es una gran candidata. Son admirables. Es lo más. Gracias. Vos estás marcada de brava que sos. Yo estoy ahí. Claro, Noe. A ver, tenemos el fin, el salto de Noe. Mirá Noe, mirá Noe. Porque dice que no tenés miedo a nada. No. No, sí tiene miedo, Noe. Yo lo he visto. Acá te dejamos el trono. Y la pilita esa es enorme, ¿o no? Es grande. Es grande. Divina. Siete metros y medio. Es miedo cada vez que uno se para ahí en la plataforma. ¡Ay! Por favor. Divina. ¡Ay, el martes ya estoy yo! ¡Ay, sí! Mirá. ¡Vóquenme! ¡Vóquenme! Mirá, mirá, mirá. No, ¿de cuántos metros era? De siete y medio, ¿no? De siete y medio. No, siete y media. No, siete y media. Viste que a ninguna se les estapó una teta. Viste que en Showmat siempre se les estapan las tetas. No, acá sí, no. No, acá sí, no. Pero a vosotros te lo muestran. La verdad son súper respetuosos. Hay que agradecerlos. Sí. Porque abajo el agua te pongas la maya y te pongas. No, bueno, claro. En el impacto se sale, claro. ¡Qué trabajo en salud! A todas se nos salió algo. Y con una ola... Yo te digo, en el mar con estas cosas las tengo que ir atajando. Sí. No, o sea, las bombachas por acá. A la negra capítulo le quedó la macha. No, no, no. No, no. Quedás en bolas. Por eso algunas se tiran en malla. Bueno, Belén se puso un enterito. Claro. Belén se puso un enterito para que no se le escape nada. No, a mí ya me hizo todo acá. ¿Y vos te tirás el martes? Yo me tiro el martes. No, no, no. Y a mí me salvó la gente porque yo fui a repechaje, me volví a tirar. Y quedé, te eligen ahí el público, te votan. Claro, vota la gente. Yo te digo, igual si vos perdés la bombacha tapá la pileta. ¡Ay Dios! ¿Venés tira de cola hecha? ¿Porque te hace colalés? Mi amor, los colalés. Que no se le salgan los piletas. ¿Cómo estás Laurita? Pero viste como el agua azul. Me quedaste vestida del Defile Ibañez. Me quedé vestida del Defile Ibañez. Y la gente tuvo una divina colección. No, no, no. Aparte todo el mundo sentado en primera fila. La de Gran Bola, la Sicilian y la Peta. No, te juro. Lucía Galán que después... Lucía también. Impresionante. Aparte, sí, la perdón. Ya sé, todas, todas, todas. Sí, la Sosa. La Sosa. No Mercedes. Patricia Sosa. Patricia Sosa. Pero yo digo, todas se vistieron... ¿Cómo estoy? Es lo que Maika hace no dormir. Pasó 45 modelos en blanco y dorado. Con lo cual ya tienen 45 para el Martín Fierro. No, no sabés lo que... Impresionante. Ya están todos los modelos. La cantidad de modelos y todas medían 10 metros. No sabés. Me encanta porque los Martín Fierro no le importan a nadie. ¿No? Vos dejá de poner que está mal lo de Canalita y que está perfecto. No, no, no. Viste que está en iglesias. Viste que está en iglesias. Viste que está en iglesias. No, por lo que sí aclararon. No, pero lo aclararon ya de que no estaba bien. Lo aclararon. Y yo no aclaro nada porque yo soy de Aptra. Entonces mejor no aclarar nada. ¡Ah! Claro. ¡Uh! Pero Laura, viste que se... a la gente que más le gusta igual, ¿eh? Pero yo tengo una cosa, Laura. Pero está bueno aclararlo. Porque la gente... Viste que se tiran cosas. Es la pasión. Y si no es cierto, está bueno desmentirlo. Es genial. A ver que tenemos... A ver la revista. Yo quería este momento. Yo quería este momento. A ver, a ver. A ver a las revistas. Hay dos tapas de Wanda Nara. ¡Ah! ¡Uh! ¡Ay! Nuestra actriz invitada. ¡Chica de tapa! Ayer estaba... Wanda tapa de pronto. Esto. Yo estaba ayer en un programa a la noche con el responsable de la revista. Le dije, yo si soy Wanda te hago un juicio. ¿Con Tartu? ¿Por qué? No, con Cerolini. ¿Qué le hicieron? Porque ella es mucho más linda que esto. A ver. Mucho más linda que esto. Pues está linda igual. No, está bien. Está linda, pero podrían haber elegido una foto mejor. Es una foto. Como casera está, como casera. Sí, es verdad. Es algo así estoy cuando me levanto, Flor. Sí. No, pero igual... Pero igual lo que dice ella que es verde. Está como muy casera. Un... Se me hace que Wanda es así. Es fresco. Yo creo que eso. La gente la quiere porque... Igual pronto es como una revista más de actualidad. Es como que... Obvio. Está bien, está bien. Siempre buscan la foto. Acá está, esta está mejor. ¿Ves? Sí, claro. Esta. Buscan la peor a ver si para molarte o no. Sí, 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 sí. Hay que perjudicar. Hay que perjudicar. Hay que perjudicar. Bueno, pero como esa viste la desde casa, acá tuvo el desafío. ¡Epa! Está lleno. No, no, no. Tenía la idea. Ah, bueno. No, eh. Porque la señora se fue la isla de cara con Maxi. Hay una muy buena de cara. Una neta, parece. Para otro lado. No, no. Hay una que la está sacando el dedito. Primero este, mira. ¿Se llanta? Saira está muy caliente porque me dice, me pusiste de extra, parece. De extra, digo, está bastante en primer plano este día. Saira, Saira, acá. Porque Saira también. Sí, sí, sí. Bueno, ¿por qué fuiste con un montón de amigos y qué sé yo cuánto? Fui con toda mi familia, con todos mis amigos porque nos invitaron. Y porque la isla de cara es para llenar de gente conocida. ¿Qué estás ahí con un famoso que no aguantaste? ¿Vas a estar ahí al lado? Claro. Te metían una choza en lo que está esa boluda al lado. Claro. A mí me llenaba de amigos, claro. Además de la isla, ¿viste? Se ponen como todos medio cachondos. Imagínate. Cuando vos estabas en Europa dijiste que venías acá y que ibas a hacer una fiesta a los 5 años. En la playa. Ah, esa isla que te la paga en la revista. Pensé que iba a ver otra vez. Mirá, porque el trópico que te da te alza la temperatura o no aguanta. Sí. No habrás venido embarazada, ¿no? No. No. Porque te meten actores capaz solteros con las hormonas, ¿viste? Ah. Entonces, si no, mejor sola, con la familia tuya. Hay una foto muy buena que Maxi le está sacando el dedito. No puedo. Fuimos un montón. Un montón, mirá. Era un avión lleno de gente nuestra. De la Nara. De la Nara. Me encanta. Buenísimo. ¿Existe la isla de Caras? ¿Existe la isla esa o es una fantasía? No. ¿Existe la isla de Caras? La isla divina. No. En la mitad del año la comparte con Caras Brasil. Claro. Que van millones de famosos. Es genial. La isla esa es impresionante. Le quiero agradecer a toda la gente de Caras. Y si te toca buen clima, mejor. A Liliana Castaño, que estuvo hasta el último detalle. Ay, sí, es un ser de luz. Qué lindo. Bueno, ¿cuántos bautismos? Que vos bautizaste a Benedita. ¿Dónde está el triple tatuaje? Acá está. ¿Todavía te lo detenió? Upa. Benedito, me faltaba. Ahí está el triple tatuaje. Y es gente que está Araceli y va con la gente. Se va a pagar que fue mostrando el tatuaje. Qué bueno. Ah, ya se los vimos. Ahí está. Ahí está. ¿Este lo hiciste nuevo? Nuevo ayer. Es el nuevo, el nuevo. Por eso le pregunto. ¿Y Maxi qué se hizo? Maxi se tatuó todo el brazo con el nombre del niño. Pero ¿cuál es con uno? Ah, ya tiene los... Ah, porque nos habían puesto que se había tatuado el niño. No, cada vez que venimos a Argentina y nos tocó. Mirá, Araceli, mirá lo que es. Fabulosa. No pasa. Dios mío. Araceli, no pasan los años para... Ahora, qué difícil ser hija de Araceli González. Yo ayer la escuchaba a Araceli que dijo esto. La verdad, qué difícil ser Florencia Torrente. Cuando hay chicas... Ayer estuvo acá Oriana Sabatini. Araceli dijo eso. Sí, lo dijo en el buen sentido. En el sentido porque le preguntan siempre por esta historia de que Flor se cortó el pelo igual que ella y las fotos que aparecieron de nuevo y demás. Entonces, lo que decía Flor, pobrecita, mi hija. Qué bomba que es, Dios mío. Porque siempre va a tener que competir con la imagen de una Ara que desde tan joven fue una estrella. No es fácil para una hija de famosa. Dificilismo. Muy difícil. Una madre tan bomba que, mira, pasan los años y cada vez está más despléndida. Laurita. Es impresionante. Te juro. Por eso te digo que ayer yo lo entendía. A mí lo que me va a quedar a Araceli es que siempre está como una permanente crisis. ¿Viste? Que es porque me casé por segunda vez, después porque me separé, después porque llegué a los 40, después porque llegué a los 45. Pero eso porque le tiene que buscar un pasto cada dos veces. Pero no, pero a la gente le encanta... Por eso está siempre. Por eso está. Porque a la mujer le pasan cosas como cualquier mujer que está en su casa. A todas le pasan cosas. A la gente le gusta saberlo también. Pero a todas nos pasan cosas. Yo creo que donde sale una revista, la revista vende muchísimo. Pero a todas nos pasan cosas. Todos tenemos conflictos por diferentes cosas. Entonces ella los pone. Está buenísimo. Pero además, recordemos que fue una modelo desde muy joven, muy exitosa. Mujer de Dan Suar, tiene un hijo con él. O sea, ya eso te marca para toda la vida. El hecho de que seas mujer de un número uno, más allá de ella, ser número uno en lo suyo, eso ya queda como una impronta para siempre. A todo el mundo le va a interesar siempre. Bueno, ¿vos sabés qué opinó de la hija? ¿Sabés qué opinó de lo de la hija, del desnudo de la hija y todo eso? Seguimos acá en la pelu. Decime una cosa, Majito. ¿Qué hora es y cómo está la temperatura? 12 y 53 en todo el país. Flor y la temperatura en la ciudad de Buenos Aires es de 13 grados 4 décimas. Estamos con Jay Mamón, que me trajo las noticias criticadas. ¿Verdad vos? ¿Qué me trajiste, Jay? Se me ocurrió armar las noticias de la semana, ponerles música. Sí, hay un montón. Hay un montón, dale. ¿Verdad? ¿Verdad más el piano? Noticias cantadas, noticias cantadas, ¿en dónde será que las tenés? ¡Vamos a la tribuna! Noticias cantadas, noticias cantadas, en la pelu de Florecia de la Verde. ¡Estamos nominados! Para el Justin Bilberi no es mentira. ¿Qué? Hay una cola desde hace ya tres días. ¡Viste! Pero la gran noticia de esta semana es que dieron de alta al gran Huguito Arana. ¡Sí! Para el fierro la pelu agasajada. Nancy Gay también está nominada. La duda, discúlpame que te diga si se llama Gay porque es de las mías. ¡Ja, ja, ja! Noticias cantadas, noticias cantadas, ¿en dónde será que…? Dicen que está enferma, ese tono sexual. Noticias cantadas, noticias cantadas, en la pelu de Florecia de la Verde. Una pelete a que casi me muero. ¿Qué pasó? Ya sabes, yo escuché Cecilia Oviedo. No me preocupa saber quién tiene razón. Lo que yo quiero sería saber quiénes somos. Adriana Aguirre y su marido están escabios. Grabaron una canción de Leonardo Fabio. Fabio despertó y oyó el tema entero. Después de escucharlo se murió de nuevo. Noticias cantadas, noticias cantadas, ¿en dónde será que la tenés? Noticias cantadas, noticias cantadas, en la pelu de Florecia de la Verde. ¡Vamos! La escudero de nuevo enamorará. ¡Me encanta! Un jugador de rugby le arrastra el ala. ¡Cómo apuesta la voz! Nos llevamos diez mil puntos notición, yo me pregunto si diez mil no es un montón. ¡Vamos! Corre, miras con sus frases más brillantes. En una puso una frase que prometen. La plata está escondida dentro del rodete. Noticias cantadas, noticias cantadas, ¿en dónde será que la tenés? Noticias cantadas, noticias cantadas, en la pelu de Florecia de la Verde. ¡Vamos! ¡Oh, me encantó! Y saben también que las noticias cantadas la tienen la web de Telefe también, así que la pueden buscar en todos los segmentos. Así que gracias, Dave. ¡Chau! 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 ¡Vamos! ¡Ay, por favor! ¡Cómo me gustan las noticias cantadas! Pero también lo que despiden el tweet es que las chicas desfilen. A ver, Noe, venga, vamos a desfilar. A ver si les... ¡Un desfilito! ¡Vamos! 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 ¡Mirala! ¡Ven a Andalias, ¿puedo decirlo? ¡Un beso en la tía Antolini y a Tequizarcani! ¡Dale, Noelia! ¡Mirala! ¡Ay, yo! ¡Yo! 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 ¡Mirina! ¡Yo! ¡Vaya, mi hermana, Gladys! ¡Ah, Gladys! ¡Mirala! 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 ¡Me encanta! ¡Vamos! ¡Me encanta! ¡Cómo no le gusta que le pongan la música! Pero estamos con las competencias madres e hijos. Mirá, vos, acá Claudia tiene una nena de cuatro años. A vos, Vela, todavía le falta para la competencia. Varones, varones. Pero cuando hay una hija mujer, qué difícil, ¿no? El tema de... Vamos a por el tema de la serie. Cuando hace la misma profesión que la madre, ¿no es cierto? Porque si la hija elige otra cosa o se... Pero a mí me parece que la competencia va al revés. No es de la hija hacia la madre, sino de la madre hacia la hija. Y eso es lo peligroso. No, lo que dijo ahora... Sí, pero en este caso no es así. No, no, no. No, 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 no. Ni siquiera con Katy y con Oriana pasa eso. No, tampoco. Pero digo, quizás el medio hace la legalidad. Al cortarse el pelo, al cortarse el pelo Flor, otra vez, ya lo había hecho, pero bueno, le vuelve a preguntar por su mamá. Y ahí fue cuando Araceli dijo, amorosa, como a Dora, por supuesto, a su hija, cuando dijo, pobre mi hija que tiene esto de que siempre la estén comparando conmigo. Ese es el tema. Claro. Y aparte tiene una cara para pelo corto maravillosa. Sí, mira, las dos. Pero para una madre no hay nada más gratificante que ver triunfar a tu hijo. Más que tu propio triunfo, me parece que es... Imagínate que un chiquitín acaba desfilando. Me muero. Los tuchos van a tomar. Yo no sé si quiero que sea. Todos jugando a la pelota. Yo empecé a hacer acrobacias para tomar dos clases. Sí, pero yo no sé si quiero que sea que trabaje en el espectáculo. Digo, para mí particularmente, porque es un medio muy difícil. Sí, total. Es tremendo lo que pasa. No me digas a mí, que yo le digo a mi hija, Alma, ¿por qué no elegiste ser veterinaria? Cualquier cosa. Claro, sí, tal cual. ¿Por qué hay un casting y vos? Eso es lo que más a mí me molestaría. Digo, que sea lo que quiera, que elija lo que quiera hacer en la vida. Pero de verdad, si yo podría elegir, no me gustaría que sea el medio, porque este es medio tremendo. Hay que tener mucha espalda para aguantarlo. Y que pena que nos vamos, porque yo quería que Wanda me cuente del curso de Louis Vuitton. Le hice toda la nota, muy bien. Ah, sí, ¿cuál es esta? Se le aprendió toda de memoria. Hizo un curso de Louis Vuitton. Hizo un curso. Otra nota para las chicas que vinieron a visitarnos. Para las estrellas de Celemi, también Claudia. No hay que decir lo mejor. Y bueno, toda la manera de este nuevo emprendimiento y que te vaya muy bien. Chau, ¿eh? Vamos, que me tengo que ir. Bueno, esperame, Wanda. Vamos, vamos, que nos tenemos que despedir esta noche, por favor. Escúcheme bien. Anoten en la heladera, en cualquier lado, aliados a las 21 horas en puntos. Una gran apuesta, tremendos efectos, elenco maravilloso. Así que es imperdible. Nos vemos mañana a la misma hora y por el mismo canal. Chau, chau. Te puedo dejar. Gracias.